Nace el MBA, una alianza entre México, Brasil y Argentina, es lo que está planteando el argentino Alberto Fernández en una emotiva carta dirigida al presidente López Obrador. Recordemos que el mandatario mexicano la semana pasada le envió también una carta al argentino, al presidente de Argentina, vía su esposa Beatriz Gutiérrez, que viajó a Sudamérica a una gira diplomática. Uno de los principales objetivos de este nuevo acuerdo AMLO-Alberto Fernández es llevar a Lula da Silva a la presidencia brasileña. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos. Engo Acamolini, muchas gracias que están viendo los videos, gracias por todo el apoyo que siempre nos dan, muchas gracias de verdad. Bueno, les recuerdo que estamos en Telegram, ya cambié la foto de perfil, luego les voy a poner la imagen exacta, es uno con playera roja, ese es el Telegram correcto, Antonio Villamil MX, el que tiene en la playera roja, gracias por su confianza, gracias por todo su apoyo. Bueno, fíjense que interesante el planteamiento de Alberto Fernández dirigido a AMLO este domingo que se acaba de dar a conocer, el propio presidente López Obrador lo dio a conocer. Fíjense que AMLO le escribió una carta a Alberto Fernández, se la dio a Beatriz Gutiérrez, su esposa, para que se la llevara a Alberto Fernández. Beatriz Gutiérrez Müller fue a una gira con Gabriel, a la investidura de Gabriel Boric, el presidente de Chile, el nuevo presidente de Chile, de Chile de izquierda, es lo que teóricamente se ha dicho hasta ahora, pero bueno. Y esta carta, bueno, se la dio y ya tuvo respuesta. Y lo interesante es para qué fin podría hacerse esta alianza MBA, México, Brasil, Argentina. La carta de AMLO, la carta completa de AMLO Fernández, era un espaldarazo, un abrazo solidario, porque sí, Alberto Fernández también está enfrentando una campaña, pero feroz de la ultraderecha argentina. Entonces, sí, para que vean que AMLO no, o sea, es que generalmente todo el continente siempre ha sido así, la ultraderecha imperialista se lanza con todo. Entonces, le decía en esta carta AMLO a Alberto Fernández, sabemos que estás enfrentando una embestida de la élite conservadora de tu país, que en mayor o menor medida, como en cualquier lugar del mundo, se caracteriza por la deshonestidad y la hipocresía. La gente honrada sabe que recibiste un país en bancarrota por la decisión irresponsable de tu antecesor de endeudar sin límites al pueblo de Argentina en complicidad con gobiernos y organismos financieros internacionales. Sin embargo, ahora esos mismos políticos corruptos, oligarcas y voceros buscan culparte de la tragedia que ellos causaron y apuestan a desprestigiarte para regresar por sus fueros y privilegios. Por eso celebro que estés resistiendo con dignidad la gran ofensiva de la derecha, apoyándote en el pueblo para salir adelante frente a la crisis que les agobia. Me alienta saber que estés aplicando una política humanista en favor de los más necesitados. Es con las mayorías como se puede transformar a nuestros países. Mira el ejemplo de lealtad del pueblo pobre de Bolivia. Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila de intelectuales convenecieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Estoy seguro que saldrás inmune de la estrategia mediática golpista porque te asiste la razón, trabajas para el pueblo y eres un buen gobernante, decía AMLO a Alberto Fernández en esta carta que le entregó Beatriz Gutiérrez. AMLO ha regresado este fin de semana el domingo de una gira que tuvo por Chiapas y Tabasco. Y dice, regresé de mi gira por Chiapas y Tabasco al mismo tiempo que llegó Beatriz, quien me representó en Chile y Argentina. Mi amigo Alberto Fernández dio respuesta a mi carta con una bella, auténtica y fraterna proclama política. La comparto y sube estas dos imágenes. Es una carta amplia. Empieza Alberto Fernández comentando lo bien que la pasó conversando con Beatriz Gutiérrez Müller en términos religiosos, sociales, etcétera, que lo acompañó a un evento por el 8 de marzo en una comunidad, en un poblado humilde. Y luego después de agradecerle sus palabras que dice que es un bálsamo para su espíritu en un tiempo tan difícil como el que le tocó enfrentar con un país endeudado y responsablemente. Entonces, vienen unas partes aquí que me interesa resaltar y que las voy a poner en grande con la carta cortada, pero ustedes vean bien. Dice en el penúltimo párrafo de la primera hoja. He visto que has estado con mi querido amigo Lula. Es una gran persona y el mayor líder que Sudamérica ha tenido y tiene. Deberíamos acompañarlo en todo lo que esté a nuestro alcance. Si eso ocurriera, le haría un gran bien al sufrido pueblo brasileño. Pero además, imagino que nos permitiría fortalecer el MBA, México, Brasil y Argentina, un eje en torno al cual podría encaminarse la política de la región en pos de una mejor calidad democrática y fundamentalmente en una más justa distribución del ingreso. Nunca debemos olvidar que vivimos en el continente más desigual del mundo. Y continúa en la segunda parte. Hay una segunda parte que igual me interesa que veamos unas otras frases de este proyecto que está proponiendo. Creo, querido Andrés Manuel, que debemos unir esfuerzos para cambiar esta realidad tan indignante. Creo también que debemos ponernos al frente a aquellos que tenemos firme nuestra convicción de que a los únicos a los que les debemos de lealtad es a aquellos que han quedado atrapados en el cono de la marginación y la pobreza. Si el capitalismo sigue acotando el número de consumidores empobreciendo sociedades, un día asistiremos impávidos a su propio sucio. Tanta inmoralidad no puede resultar impune. Le dije a Beatriz que quiero recibirte en Argentina. Sé que no eres amigo de salir de México, pero deberías hacer una excepción solo para alegrar la vida de alguien que te quiere, te respeta y te admira. Ese soy yo. Si algo bueno me ha dejado este tiempo tan difícil fue el haberte conocido. Una vez Angela Merkel me preguntó cuál era mi opinión sobre vos, o sea, sobre ti. Es la primera vez en muchas décadas que México tiene como presidente a un hombre decente y eso en México es una revolución, le dije certeramente. Entonces, la invitación para ir a Argentina. Obviamente que este tipo de alianzas van a enloquecer verdaderamente no solo a las ultraderechas mexicanas, argentinas, a la brasileña, sino también a la élite estadounidense que detesta a los gobiernos de izquierda en América Latina. Alberto Fernández se refería a este encuentro. Luna da Silva vino a México hace poco, ¿se acuerdan ustedes? Hace un par de semanas estuvo aquí y opinó que AMLO era un regalo para México. Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República. Y pueden estar seguros de que va a ser muy atacado. Lula da Silva, de 76 años, dijo estar convencido de que tiene que volver a ser candidato. Y quiero decir a ustedes que nuestra relación con México será una relación altamente prioritaria. Yo tuve buena relación con México, dijo el izquierdista Lula da Silva, a quien le han hecho absolutamente de todo para que no llegue al poder. Entonces, propio AMLO se reunió con Lula da Silva y dijo que nos une la lucha por la igualdad y la justicia. Él publicó esa foto, fraterno encuentro con Lula, nos une la hermandad de nuestros pueblos y la lucha por la igualdad y la justicia. Entonces, el primer proyecto del MBA México, Brasil y Argentina, propuesto por Alberto Fernández a AMLO, es vamos a ayudar todo lo posible para que Lula vuelva a ser presidente de Brasil. Esto no va a gustar para nada, para nada en Washington. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.